Dos, doscientos, uno Bienvenido público Calle 7 Arranca Muy buenas tardes y bienvenido a la competencia De verdad, sale el enmascarado Nada más y nada menos que el con Luis Eduardo Culebra Ya se conocen, se han retado y han competido Del mismo bando y del bando contrario Acá las estadísticas se reinician Cuando empiezan nuevas competencias Y vemos a uno más ángel que el otro A pesar que el otro es más alto Y así comienza esto, ¿no? Tú puedes sacar y decir cosas al fin y al cabo El que gana es el que toca más veces la campana ¡Vamos! Sí, señores, 26 segundos, 27, 30 segundos Ahora de competencia, la primera Ahí está el enmascarado Y para citar, palabras del enmascarado Hoy se les acaba todo Hoy se les acaba todo Hoy se les acaba todo Le dijo a Culebra y al equipo rojo Porque ya llegué para ponerlos en su sitio Bueno, tienen tres refuerzos Los amarillos, son refuerzos los rojos Pero creo que todavía tenían algo De ventaja ellos Así que ahora muy equiparados Hemos hecho lo justo Y creo que el público está Muy complacido con lo que ha pasado Son seis de la tarde, punto Y ya vemos la primera competencia de la tarde Ganando Jenny con el equipo amarillo Ayer le ganó a la China Hoy también Me imagino que esto es para la capital La campeona Y de todo el equipo rojo No es favorable Uno, dos En un minuto doce Un minuto con quince, señores Y señores, vamos dos a dos Está saliendo Douglas Está ingresando ahora En la serpente Allí en este genera zig zag Uno con veinticinco Dos a dos ya está bajando ahora Toma el pañuelo del otro lado También está el equipo rojo Lo estamos viendo Sí, señores Espera también Toma el pañuelo del suculento Ángel Guerra ¿Por qué su culento ayer Claramente les había dicho Que el señor es insípido todavía? No le digas Su culento no es en esta competencia Hasta que no lo demuestre Y no lo gane Sigue tocando campeonadas Se estrena también Martín Domínguez Vamos El campeón de América El cuervo, sí Está compitiendo Toca la campana Sin embargo Ángel Guerra El abstracto e insípido Vamos a ver cómo le va Más adelante En el progreso de calle 7 Ahí está Martín Vamos a ver cómo le va Está el cuervo Por otro lado el tiburón El tiburón es fuerte Pero el cuervo Vuela más alto Eso es cierto Dos minutos con ocho Ahora 3 a 3 sigue Que están entrando En el cine en zig zag Ingresa también El equipo rojo Tenemos al final Que se lleva con 100 puntos Dos minutos con 15 segundos Está entrando también Martín Lo vemos ahora El tiburón tomando el pañuelo Sale ahora en este momento Competidor del equipo amarillo Toca la campana Son 4 a 3 Dos minutos con 25 Que está ingresando también Ahora el enmascarado Sigue el equipo amarillo adelante Veremos si puede sostener Su promesa El enmascarado De decir que va a poner En su lugar a todos los rojos Vamos a ver si eso se da Por el momento Vemos un equipo rojo Que se lo ve intimidante Por el tamaño De los competidores Y eso ha sido de una manera Sin haberlo marcado a dedo Ha sido algo coincidencial Que ellos sean justamente Los más altos Pero los más pequeños También demuestran Tener otras habilidades Interesantes Ahora sí Está 4 a 4 Pero la ventaja total Es del equipo amarillo Cuando toque nuevamente La campanada Estamos entrando en 1.3 Vamos a ver lo que le pasa A la gente Está ansiosa Y hambrienta Y sedienta de competencia Pues eso es lo que nosotros le damos Vamos a ver cómo le va a Jenny Vamos a ver cómo le va a Culebra Vamos 3 minutos 3 minutos con 5 Ya está saliendo Ahora sí, está llegando Llega, ahora se queda ¿Qué le pasa? Culebra le aplaude a Jenny Ay, ay, ay 3 minutos con 12 Y vamos, señoras Ha de competir La mirada de la risa De la china 3 minutos con 20 Bueno, no tanta mirada No tanta mirada Pero mira lo que pasa ahora Cómo baja la velocidad Culebra En esa última bajada Murmuró algo Y están Ah, sí ¿Sabes qué? Le baja la velocidad Completamente Y decide no Dañarse el cuerpo No golpearse Más de lo necesario Y le permite al amarillo Que se lleve tal vez Los 100 primeros puntos De una manera anticipada Porque la actitud ¡Ay! No se van ¿Qué quiere hacer Este celular Hace la del show Dice Si ya no da lo Por lo menos divierto 3 minutos con 48 Vamos a entrar a 3 con 50 Toma el pañuelo También ahora Sigue ingratando ¿Qué le pasa al equipo rojo? La verdad no lo entiendo No entiendo la actitud Del capitán del equipo rojo Show Ahora saben que Pueden jugar Con estas estrategias Yo en lo particular Les diría Compitan siempre Porque el rival Se les viene encima Y en cualquier momento Les hace pasar un mal momento Tal vez el equipo rojo Lo tiene todo bien medido No me puedo adelantar Pero ¿Qué dice la chimosa Ante todo eso? Que como cuerno quedó Casi se cae Vea eso 4 minutos Me den un chicle 7, 5 Me den 4 Vamos señores Se termina Estamos en el último minuto Último minuto Último minuto Último minuto Sí Sí 30 segundos 30 últimos segundos Ya está teniendo la china Muñoz Ahora si está 5 No entendemos Pero bueno El equipo rojo Tendrá sus razones Lo hace en cámara lenta Ahora Y dice Vamos a competir 20 segundos Bueno Producción va a estudiar esto Se los digo desde ya Totalmente señor Lo va a estudiar Porque eso no es Lo que nosotros acostumbramos A hacer en calle 8 a 5 Quedan 10 segundos Y conversaremos Quedan los últimos 5 4 3 2 1 Y el equipo ganador Como era lógicamente Y estaba previsto Sí Pues el equipo Amarillo El amarillo El enmascarado Yo prefiero Hace 7 Porque se compite Porque saben bailar De paso A ver Oiga Tiene que incluirlo El enmascarado En el baile Opa Con esta victoria Del equipo amarillo Tenemos que hacer Una pausa Pero al regresar Vamos a conversar Con los rojos ¿Qué pasa? Mira el enmascarado Como baila Mira como El enmascarado